Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, donde poderte encontrar, aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré. Para entregarte, porque nací para ti, es mi amor tan sincero vivir. Ya tú ves la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir. Si algún día me dices que sí, aunque me cueste la vida, te sigo amando. Voy preguntando, donde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, donde poderte encontrar, aunque vayas donde vayas. Al fin del mundo me iré. Porque nací para ti, en mi amor tan sincero mi vida. Ya tú ves la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir. Si algún día me dices que sí, aunque me cueste la vida, te sigo amando. Voy preguntando, donde poderte encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.